Si vos pensás que me dices, me importa Me tenés que dar tu teléfono Si me pones la cara Si te llames agua ¿El otro vaso? El otro vaso No, yo, yo paso Hubo pocos videos No, no, no te agarras Y agarrate Yo sabés que me están quitando Tómela, porque está abierta No, yo solo Yo brindo con la botella de nuevo ¿Y usted lo tiene? Ahí está Felicidades, Feliz Año Feliz Navidad Para todos Mucha felicidad No, yo no tomo No me voy Toma coca Coca Toma si quieres Yo no tomo No, coca Yo no tomo El vaso de otro no tomo agua No, no, no No, no No, no, no No, no, no